Los exámenes de ingreso al Instituto Superior de Educación Policial ya tienen nueva fecha. Las pruebas volverán a ser tomadas este lunes 6 de marzo, pero 8 estudiantes quienes fueron descubiertos con las respuestas de los exámenes ya no podrán rendir según la Policía Nacional. La decisión de volver a tomar las pruebas no cayó muy bien a los aspirantes y familiares que según ellos estudiaron e ingresaron legalmente. Algunos dijeron que van a recurrir a la justicia para mantener su cupo. Mientras que aquellos que no quieran continuar y ya compraron los uniformes, la comandancia les devolverá su dinero presentando factura. Los 400 aspirantes que ingresaron tendrán que volver a rendir. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.